¿Cómo planifica y gestiona los espacios de construcción de paz que permiten el reconocimiento de los derechos humanos? El tema de los derechos humanos es un tema de gran relevancia para Colombia en este tema del costumbre, en este tema del costumbre, que no solo abre el espacio para que las comunidades participen, reclamen sus derechos, sino que estamos tratando de crear un ambiente de un espacio en el cual las víctimas, los victimarios puedan tener esos ciclos de aprendizaje mutuo en los cuales puedan sentirse reparados de otra forma, de una forma alternativa, de una forma distinta y crear una cultura basada en el respeto por los derechos humanos, en el respeto por la vida, en el respeto por la igualdad, etc. Entonces, los espacios que ambientamos es tratar de unir a la comunidad, reunirla, que podamos ver qué problemas en torno a la reclamación de los derechos existen en la comunidad, dándole un enfoque territorial y viendo cómo podemos de una u otra forma apoyar todos los procesos de reclamación de derechos humanos. Las prácticas de justicia restaurativa en todos los procesos de paz que han existido a lo largo del mundo nos han dado la experiencia de que estos procesos son de gran relevancia porque brindan el espacio en el cual las víctimas y los victimarios van a sentir, van a hablar con facilidad sobre los hechos, sobre cómo sucedió la tragedia y de una u otra forma encontrar la verdad. Una de las cosas más importantes para las víctimas es saber la verdad de lo ocurrido, la verdad de cómo desaparecieron a sus familiares, cómo fueron adhesinados y el motivo, el porqué. Entonces, y no solamente es espacio para hablar del tema de cómo fueron victimizados, sino también de cómo pueden ser reparados desde su perspectiva, desde su dolor. Entonces, esos procesos tan importantes son espacios y más en el Valle del Cauca que fue azotado por tanta violencia. ¿Qué aprendiste en los talleres de justicia restaurativa? Aprendí que a pesar de tanto dolor, a pesar de tanta angustia que ha traído el conflicto a lo largo de la historia, hay personas que tienen esperanzas, que tienen un pensamiento distinto sobre el proceso, sobre los victimarios y sobre cómo pueden seguir sus vidas después de ser víctimas. Entonces, es muy impactante saber que hay personas que han sido tan azotadas y tan maltratadas y que tienen una perspectiva de vida muy amplia, que quieren comerse el mundo, que quieren todavía vivir y no solamente están centradas en el dolor. Pueden tener la capacidad de perdonar, tienen la capacidad de poder potenciar todas sus capacidades y ser mejores y aportarle a esta nueva etapa que están viendo el país.